Hola, cuánto tiempo, cuánto tiempo de verdad, pero bueno, hola Bueno, hay cosas que no han cambiado, como que mi armario sea un desastre Hay cosas que se han cambiado, como mi corte de pelo Y lo siento, lo siento por haber desaparecido tanto de aquí Grabo este vídeo, lo habréis visto en el título, porque nos han invitado a ir a los Premios Ondas Se hace la primera edición de Premios Ondas de podcasting Y nos han invitado a ir, o sea, una pasada, estamos alucinando Es verdad que ahora estoy súper centrada en todas las oportunidades que nos está dando el podcast He empezado a estudiar locución, como que es un camino que me está gustando mucho Pero yo el otro día lo estaba pensando y yo decía, es que sí, que me lo puedo haber currado mucho No sé qué, pero nada de lo que es mi carrera tendría sentido, ni hubiese sido posible sin Youtube O sea, Youtube fue la base de todo, Youtube fue donde empezasteis a verme Youtube fue el pilar de todo lo que he ido haciendo Todas las oportunidades que me han surgido Y aunque he necesitado un tiempo de desconexión De qué es lo que quiero hacer, hasta dónde quiero compartir y todo eso Sería injusto que Youtube quedase en la basura Sería totalmente injusto Con esto estoy diciendo que todas las semanas vais a tener vídeo Bueno, vamos viendo Pero que sí que me apetece grabar estos viajes, estas oportunidades y este tal Pues sí, sí que me apetece Como os decía, he tenido un poco que alejarme de Youtube, Twitch y todo eso Para saber qué coño quería hacer Porque hacer por hacer, al final Al final yo no estaba consumiendo tampoco blogs y tal Y yo siempre he dicho que es que a mí me gusta hacer lo que yo luego consumiría Pero bueno, me he ido aficionando últimamente más Y aquí estoy Mañana me voy a Málaga O sea, hoy es lunes Pues mañana, martes me voy a Málaga Vamos a Alvanta y yo Hoy duermo en su casa Para irnos así juntas directamente al tren Pasamos allí un día Y yo luego me vuelvo a Madrid Ya se queda un par de días más Y qué ilusión O sea, qué ilusión Obviamente ni estamos nominadas Ni no para dar ningún premio ni nada Pero simplemente Que hayan tenido la consideración de invitamos a la gente del mundo podcast Y os invitamos a vosotras Jovar Gracias Y nada, es por la mañana He empezado la maletilla un poco Os lo voy a enseñar Eso, he empezado aquí la maletilla Los tacones que voy a llevar El vestido que es un vestido negro así Muy simple la verdad Y ahora lo que voy a hacer es irme a Pool Porque ya os había contado, creo Que soy de la Pool and Bear Community Entonces cada mes me dan un dinero Que yo me puedo gastar en novedades de Pool Entonces voy a ir allí Porque mañana a la que lleguemos a Málaga Tenemos una comida con el equipo de Podimo Que es la plataforma en la que nosotras estamos Con el podcast Se vienen cosas muy guays Que no sé aún si puedo decir Cuando esté allí voy a preguntar si lo puedo decir Si lo puedo decir Pues os lo cuento Y ya está Poco más Me pongo en marcha No me voy a llevar la cámara Porque voy a ir Coger dos cosas que quiero Y volver No me voy a liar más Y nada Luego venimos Hacemos la comidita Tal no sé qué Nos vamos a casa de Albanta Y mañana nos vamos para Málaga Así No, que estoy feísima Dice No me grabes que estoy feísima Y mírala Es que es ver una cámara Y ya está ahí Me he quedado y a dormir aquí En casa de Albanta Y mañana nos vamos rumbo a Málaga No os he enseñado la ropa de Pool ni nada Pero os la enseño mañana en el hotel Y Hemos hecho de cenar Quien nos ha visto y quien nos ve Ya te lo digo Unas ensaladitas Y vamos a poner una peli de mierda Sí Una peli de estas De las que nos reiremos Que nada tiene sentido Y que adivinaremos todo lo que está pasando En el minuto cero Exacto Así que Nos vemos mañana Chao pescaos Son las 8.57 Y Nos vamos Nos fuimos A ver esta niña Y nos fuimos con Malavín Y sin remor Ay, sale ya con gafas de sol y todo No, nena Anda, así Vale, vámonos a coger Es un albia No, es un ave Las Kardashian cogen un ave para Málaga Vale, vámonos Hola, soy la Ángela de la edición Simplemente os cuento que en el viaje Me aficioné a un reality De niños Súper pequeños Chinos Que les mandan recados Rollo, tienen dos años Y les mandan al campo A por manzanas Y a por vainas No sé Un poco en contra de la explotación infantil La verdad ¿Qué tal Alba Santa? Muy bien Solo necesitamos mi nombre Para el rango y fiel Alba Santa Sabré abrir Runtura Me encanta A ver Bañito Ole Una pregunta Esto hace gratis Se puede comer O me lo cobran Que le he dejado quitar Ya, es que has dejado tu tarjeta Pues ya estamos En Málaga Vas a jugar con la cama Mira Es verdad La gámara y La cama y enchi Como el guardia de seguridad Que me ha dicho Uy, toda de verde Y yo color esperanza Y me dice O ves, Betis Ole, lo, 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 lo Ya me he puesto Lo que os dije Que me cogí de pool Pero no sé dónde ponerlo Para que se me vea Te grabo yo, también Vale Pero así es A lo mejor está contra luz Sí, está totalmente contra luz ¿Dónde hay? Vale Eh, me he cogido Este top Que tiene Espera un momento, un momento Que estoy mano muñeca, chavales Chavales Estoy mano muñeca Pero ya estamos Poco a poco Vale Este top Que tiene así la espalda Vamos, sex symbol Que te mueres Esta faldita Que haces Pero sigue habiendo falda Vamos Y estas sandalitas Muy buenas Que creo Que, ¿sabes qué talla es? Es un 35 Madre mía Cada vez soy más pequeña Y nada Nos vamos a maquillar un poco Y nos vamos de A comer A comer A comer Que es lo mejor de los viajes Y que nos hayan dicho Que tenemos desayuno Vamos Me da un poco de cosa Que la gente está diciendo Que va a ir muy de gala Y nosotras vamos un poco Es que nos han avisado Hoy de que hay alfombra roja Y nos dijeron Es un cóctel A ver señor Un cóctel no es lo mismo Que pasar por alfombra Claro Cóctel es Un vestidito cortito Y ya está Yo si no me pongo este Es que es muy en TV ¿De dónde es este? Pues es que no lo sé De alguna página web Vale Pues eso Nos vamos a la playa A comer espetitos A comer pescadito Y luego corriendo A cambiarnos A que empieza la gala Y tenemos que vestirnos Arreglarnos Súper divertidos Y eso Es vivir la vida De Jana Montana Todo el rato Y mola mil Mola mil No entendéis Lo que es para un madrileño Ver la playa Es una sensación Muy rara Y yo la veo en plan Como cada verano Como que se me olvida Que en España hay playa Ya es que imagínate Vivir en plan Aquí al lado Un puto lujo Un lujo Venga Chicas guapas Ya hemos comido Hemos comido Increíble O sea Me he comido más gambas Y unas sardinas Que estaban Y yo he tomado Algún vinito de más Puede que mi amiga Albanta Este un poco Puede que hayas ido En una comida de trabajo Con la gente Que nos haya contratado Puede Y ahora Vamos al hotel A echarnos Una mini siesta Bueno yo creo que Ni me voy a dormir Pero a relajarnos Un rato Y nos empezamos A preparar Para la gala Los ondas Wow Podemos poner La gala de Getting ready Getting ready Una no pierde el glamour En ningún sitio No me libro De las tareas domésticas Ni viniendo a un hotel Me he pedido Una plancha En recepción Para planchar Un poco el vestido Porque en la maleta Se me ha quedado Un poco fatal Vale en un cuarto de hora Tenemos que salir Y mira me he puesto Estas piedrecitas Que bueno me he puesto Solo una Y no estoy vestida aún Y me queda Plancharme un poco el pelo Pero Yo estoy en bolas Si y Albanta está en bolas Por eso no la enfoco Entonces En un cuarto de hora Tenemos que estar listas ¿Lo conseguiremos? Si Si Vale Ya creo que estamos L'Albanti Pibonetti Superguapi ¿Qué me haces? Y Angelita ¿Qué ves que? Chuku 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 chupum Ah no, así no Y no vamos Estamos en tiempo, ¿no? Mal, vamos Categoria es Bring it to the runway Categoria es Stars, statements And legends Tens, tens, tens across the board DJ, start the music Capdory is Sugar, sweet, infection Bad for your teeth Spicy, red hot Hemos hecho photocall Nuestro primer photocall juntas Juntas, ¿no? Juntas, sí Ha sido un desastre porque hacía mucho viento Ya, yo salía en todas las fotos así Yo igual, fatal y tú, fatal y tú Y el vestido mío es bastante vaporoso Voy Sin ropa y no dior Y se me marcaba Todo Y nuestros nietos van a flipar cuando les contemos estas aventuras, la verdad Dos y media de la mañana Creo que es buena hora de retirarse Y todo el mundo nos está diciendo No, no Pero hemos sido Todo el mundo diciéndonos Traidoras, tal, no sé qué Pues hay veces que hay que retirarse Vamos a retirar Tiempo es una victoria Tío, me noto la voz un poquito Ay, que estás manolo Es que estoy un poco Estoy un poco mal, la verdad Pero yo no me noto que haya gritado tanto No, pero has bebido Bueno, no Tampoco No, no, tanto La verdad es que no Desmiento eso porque Desmiento yo He bebido más He bebido solo cervecita Y chao Yo no Por fin encontramos una calle Que no es peatonal Un taxi Málaga de noche Precioso, la verdad Málaga muy guay, eh Y la gente majísima Había unas chicas En el teatro majísimas Y unos chicos un poco pesados Pero también vivo a Málaga No pasa nada Con sus pesados y todo Llevo ocho horas Ocho horas con estas sandalias Que serán monísimas Y todo lo que queráis Pero ocho horas O sea, ya no puedo más Con mi vida Una jornada laboral Una jornada laboral Sin explotación Porque con explotación Suelen ser más horas La aguantona Ocho horas con estos tacones Y ni una más Nosotras creíamos Que íbamos a llegar Un poco más tarde Al hotel Que nos íbamos a animar Tal, no sé qué Y mirad lo que teníamos Preparado en el hotel Porque, ¿qué pasa? Cuando tú vuelves de fiesta Tienes sed Y los minimales Tienen agua fría Pero es muy cara Entonces yo le he dicho Ángela No te preocupes Vamos a meter Esos vasitos Que te ponen Para lavar los dientes Pero hay más Tenemos aquí El termo Tío, el termo Que te ponen Para hacerte café Lo ha llenado de agua Y lo ha metido En la nevera Agua fresquita Para la resaca Para las nenitas Chicas, no hemos hecho nada Ilegal También te digo Es que ni va a haber resaca Al menos por mi parte Bastante sorprendida Que los brillitos Siguen Muy bien Muy bien Muy bien Creo que uno de los motivos Por los cuales He dicho No me apetece ir tanto de fiesta No me apetece llegar a las mil Que bueno Son las mil Pero no tanto Ha sido Mañana El buffet El desayuno del hotel Es que no me lo quiero perder Buenos días Buenos días Por la mañana Vamos a desayunar Obvio Nuestro sueño Y todo lo que hemos venido A hacer aquí Tío, yo en mi casa Casi nunca desayuno Bueno, nunca desayuno Ni cuando voy de viaje Ni tal A no ser que sea Desayuno de hotel Que entonces, oye Pues una baja Estoy mejor de la voz Pero aún tengo voz mal Esta es mejor Que voz más sensible Macho Mi sueño La comida ¿Por dónde empezamos? Vale No, es que No Es que Mira Es que Ya está Dios 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 Un poco frikis Que hemos bajado a desayunar Con una camiseta En plan Haciéndonos la propia promo Pero chicos Es lo que hay Se acabó el viaje This is the way you left me I'm not pretending Llevo esto Que parece un mono Pero son dos piezas De natura Muy mono Yo llevo esto Que es un pantalón Que me queda grande Y me pongo en el segundo hall Un top Y ya Y tu cara bonita Vale Y ya Y la albantix se queda La albantix Que es una disfrutona Se queda en Málaga Unos días Y yo Me voy por Madrid Ole Y la albantix se ha maquillado Y yo He sudado La verdad Yo me voy a vacaciones Me voy a vacaciones Yo A currar Uuuh 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 Uuuh